Cristiano Araujo sufre accidente de coche y tiene enfermedad grave. Cantor fue trasladado de Morrinos para el Hospital de Urgencias de Goyania. Empresario dice novia travesía murió en volcadura. El cantante Cristiano Araujo, de 29 años, estaba en un accidente de tráfico en las primeras horas del miércoles, 24, en Labromo menos 153, en el kilómetro 614, entre Morrinos y Trébol Pontalina en Goyas. De acuerdo con el Departamento de Bomberos el cantante regresaba de un concierto en Itumbiara, en el estado sureño, cuando el vehículo en el que él era un Ranger Robert, salió de la carretera y volcó. Empresario del cantante, Antonio Pereira dos Santos confirmó que la novia de Cristiano, identificado como Alan Moraes, estaba con él y murió en el lugar. Pero el hombre de la frontera fue rescatado en estado grave y trasladado al Hospital Municipal de Morrinos, que recibió las primeras llamadas. Luego fue trasladado en una unidad de cuidados intensivos, UCI, del Hospital Móvil de Emergencia de Goimia, Hugo.